¡Chomo loco! ¡Chulo! Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Tú quieres el... Te gusta el... Te traigo el... Y Lorna a ti te encanta el... Qué rico el... Sabroso... Y a ti te va a encantar el... Te gusta el... Te traigo el... Y Lorna a ti te encanta el... Qué rico el... Sabroso el... Y a ti te va a encantar... Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Hazón del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Hazón del flow Arriba, 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 otra vez Todo por las manos al cielo Lo pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Velo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo por las manos al cielo Lo pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo. Dembow, así tienes que hacerlo slow. Con el dembow, hazón del flow. Arriba, 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 otra vez. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Chulo, chulo, como loco. Te gusta el, te traigo el, el horn a ti te encanta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar el. Te gusta el, te traigo el, el horn a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Chulo